Amando y vas sufriendo, queriendo y vas llorando Te engañaron hoy lo sé, te encontré y me enamoré Yo estaba destrozado y hoy me encuentro aquí a tu lado Tú me amas hoy lo sé, yo te adoro y trataré De ser algo nuevo para ti, pues tú eres algo nuevo para mí Ya no tengamos miedo hay que vivir, como luna y estrella hasta el fin Somos algo perfecto, inalcanzable, inevitable Como una mariposa es el jardín, yo soy tu jardinero, flor de abril El frío es del invierno y yo de ti, las nubes por el cielo y yo por ti Me estoy volviendo loco, soy tu esclavo, tu regalo Haz lo que tú quieras de mí Haz lo que tú quieras de mí Y yo seré algo nuevo para ti, pues tú eres algo nuevo para mí Ya no tengamos miedo hay que vivir, como luna y estrella hasta el fin Somos algo perfecto, inalcanzable, inevitable Como una mariposa es el jardín, yo soy tu jardinero, flor de abril El frío es del invierno y yo de ti, las nubes por el cielo y yo por ti Me estoy volviendo loco, soy tu esclavo, tu regalo Haz lo que tú quieras de mí 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 Gracias.